bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir vamos a normalmente en la vida real los clientes te preguntan sobre el disco duro qué pasa cuando el disco duro está lleno cuáles son los estados que puedes tener entonces vamos simplemente a ver qué opción hay y dónde puedo ver entonces normalmente vamos a tener dos estados y vamos a ver la ruta donde te dice cuando el disco duro lleno el disco duro puedes tener detener grabación o sobre escribir grabación por default viene sobre describir grabación que quiere decir que cuando se llene el disco duro el día más antiguo va a ser reemplazado por el día actual siempre vas a tener un historial pero puede existir que algún cliente te comente o tú quieras simplemente cuando el disco duro esté lleno para la grabación no quiero que me monte los días encima necesito tener varios discos duros quiero tener un almacenamiento de un disco duro por mes y no quiero que me monte los días o que se me pierdan los días entonces tú le puedes poner donde dice el disco duro lleno del disco duro detener grabación o sobre escribir entonces detener grabación significa que ya no vas a perder los días no vas a perder los vídeos mientras que sobre eso es sobre escribir vas a ir montando lo el día actual con el día más antiguo cuando tengas lleno el disco duro entonces normalmente lo va a encontrar en la parte de configuración sistema general entonces tengo configuración sistema en la parte de general verdad tengo el idioma el formato y donde me dice lleno del disco aquí yo puedo definir si es de tener grabación como les converse cuando se llene el disco duro y para se detiene ya no graba más o puede comenzar a sobre escribir el día actual va a reemplazar al día más antiguo siempre cuando esté lleno pero que los olvide que no se olviden de suscribirse un canal dedicado especializado en cámaras de seguridad nosotros instalamos vendemos asesoramos lo que es todo lo que circuito de sctv pero que les haya parecido interesante y gracias